Televidentes, es jueves 16 de diciembre y para mí es un gusto llegar hasta sus hogares a través de esta emisión de nuestro clic informativo. Les recuerdo que Ricardo Rojas Osorio viste al equipo periodístico de CNC Noticias Valledupar. Comenzamos. El milagro que pedía la madre del niño Emanuel David Portón Lúquez de año y medio, quien padece leucemia, sucedió. Su EPS autorizó su remisión a una clínica de cuarto nivel y en las próximas horas será trasladado a Barranquilla. En una clínica que se llama San Martín. Me llamaron esta mañana de acá de la clínica y me dijeron, tu hijo ya fue aprobado para la remisión, arregla todo, que te vas. ¿Se escucharon tu suplica? Sí, gracias a ti, Jair, por permitirme y me abriste este espacio aquí para que ellos de pronto hicieran un poquito más de caso a mis peticiones. Las autoridades desarticularon la banda delincuencial denominada Los Taquilleros, señalado de ser los responsables del atrasco ocurrido en la joyería del Valle y del robo de unos computadores y demás elementos tecnológicos en la institución educativa CAS de Valledupar. Los capturados fueron John Brandon Carvajal Mejía, alias Cachaco, Rafael David Rúa González, alias Flacopulsar, Néstor Carlos Araujo Gutiérrez, alias Lau y Manuel Enrique Mendoza Fuentes, alias Mañelín. Estos delincuentes en este momento están siendo judicializados y presentados ante un juez de la República en el departamento de La Guajira. El recientemente elegido presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Don Alberto, Carlos Arisa, denuncia amenazas en su contra. Una vez terminado este proceso electoral, empecé a recibir amenazas por parte de personas indeterminadas porque en ningún momento se identificaron, pidiéndome que renunciara al cargo de la Junta de Acción Comunal. La verdad no sé qué hay detrás de todo este tema de la Junta, la verdad nunca pensé que esto me podría traer problemas porque lo que busco es trabajar por mi comunidad, gestionar por mi barrio. A partir de mañana, 17 de diciembre, estará disponible el último pago de 2021 del programa Jóvenes en Acción. El programa le traerá recursos superiores a 145 mil millones de pesos a más de 341 mil jóvenes en acción. Si quieres adoptar una mascota, lo podrás hacer este sábado en la Jornada de Adopción y Bienestar Animal, que se llevará a cabo a partir de las 8 de la mañana en la Plaza Alfonso López. Nació en La Paz Cesar, vive en Pueblo Bello, está pegadísimo en Valledupar y en el departamento, pero él piensa impactar al mundo con su música. Les presento a My Killer, bienvenido manito. Mi hermano con el nuevo sencillo que saqué, que se llama Apocalus. Apocalus sin ropa, yo sé que te vuelves loca, cuando My Killer te toca. Apocalus sin ropa, yo sé que te vuelves loca, cuando My Killer te toca.